Hola, en este vídeo vamos a ver lo que es la resolución de pantalla y su relación con la edición de vídeo. También voy a tratar de justificar por qué es importante hacer o editar los vídeos pasados unos años debido precisamente a la evolución del lenguaje audiovisual y también a la evolución cultural. Actualmente, pues, estaremos hartos de oír hablar de alta definición, que si la TTT va a ser alta definición, que si el Ultra HD, Ultra Alta Definición o 4K también se conoce, o también hemos visto las televisiones que ponen Full HD o HD Ready. ¿Qué significa en sí la resolución? Pues la resolución significa el número de puntos, el número de granos en los que se compone una pantalla. Digamos que cuanto más granos tiene una determinada pantalla, pues digamos que la imagen es de mayor calidad. Si nosotros tenemos menos, pues es, lógicamente, de menor calidad. Nosotros podemos, por ejemplo, para esta pantalla, que es de alta definición, si nosotros optamos, si tenemos algo que no es de alta definición y lo queremos extender a esta pantalla, pues vamos a tener, en lugar de tener puntos muy pequeños, pues vamos a tener, pues, como pelotas. Es decir, vamos a pasar de tener pelotas de ping-pong a pelotas de fútbol. Entonces, se va a ver bastante distorsionado, se va a ver bastante granulado. Eso es la importancia de la alta definición. Por eso aquí vemos este ejemplo de las diferentes pantallas de cuando se veía el SD, que era, pues, la televisión de toda la vida, a cómo ha ido pasando HD, Full HD y ahora mismo el 4K. Tradicionalmente, nuestras televisiones tenían esta resolución. Nuestras televisiones de tubo podían llegar como máximo a este cuadrado, a esos cuadrados que vemos aquí abajo. Ya sea en formato PAL o en formato NSC. El formato PAL era lo que teníamos nosotros en España. Con PAL nos referimos, o el PAL en sí es, un sistema de codificación que permitía, pues, transmitir la señal analógica en color y que llegara a nuestras casas. El NSC, en cambio, es el formato que empleaban en otros países, como, por ejemplo, pudiera ser Norteamérica. El formato PAL y el NSC lo seguiréis viendo en la edición de vídeo, pero no en sí porque vayamos a transmitir vídeo analógico, sino por la otra característica que tenía. El formato PAL te incluía unos 25 imágenes por segundo. Digamos que el vídeo se compone, pues, de segundos y un segundo se compone de imágenes estáticas, de fotografías que, puestas una detrás de otra y reproducidas a velocidad normal, pues, es lo que nos da el movimiento de la imagen. En cambio, el NSC, en lugar de los 25 del PAL, te metía 30 frames por segundo. Esto te da más calidad y, además, también hace que la señal sea más pesada, o, en este caso, que el fichero final, pues, sea un poco más pesado porque te incluye 5 imágenes más por segundo que el PAL, ¿no? Pero también otra característica del PAL es la resolución de aspecto. Digamos que el tener los 768 columnas por 576 filas, que si lo multiplicáis os da el total de píxeles o de granos que podía incluir esa imagen, pues, digamos que te da una relación de aspecto de 4 a 3. En cambio, el NTSC o el DV, insisto en que esas siglas os sonarán o las iréis viendo en la exportación de vuestros vídeos, tenía, en cambio, una relación de aspecto de 3 a 2. Y el 16 novenos, que es lo que ahora mismo, pues, más o menos hemos oído hablar mucho o conocemos bastante, es lo que se denomina el widescreen o la pantalla panorámica. Pero fijaros que hasta que no ha llegado el HD, pues, no hemos podido acceder a ello. Fijaros también que si aquí hablábamos de la televisión tradicional, que es hasta donde nosotros podemos ver nuestros DVDs, ¿no? Fijaros que esto se correspondería con el Full, no, perdón, con el HD Ready y ese sería el Full HD. Digamos que la diferencia es bastante significativa. ¿Y por qué cuento todo esto? ¿Por qué? ¿Para llenar horas de vídeo cuando en el anterior vídeo he comentado que no, que es importante ir al grano, que si efecto puesta de sol, etcétera, etcétera? Pues no. Es muy importante considerar esto, tanto ya sea para el vídeo que nosotros exportemos, que generemos, como también a la hora de escoger un vídeo que nosotros, pues, tengamos de otra persona, o que nos bajemos de internet con una resolución. Podemos intentar hacer una resolución baja siempre y cuando se muestre en dispositivos de baja resolución. Si nosotros nos bajamos un vídeo con una resolución muy baja y lo queramos proyectar en una imagen amplia, en un proyector, digamos, de una sala de cine, o en una pantalla HD, si escogemos un formato pequeño y lo ampliamos, podemos correr el riesgo de tener esto y no saber absolutamente lo que hay detrás de ello. En cambio, si queremos que se vea, tendremos que tener una resolución adecuada. Porque, insisto, si tenemos una resolución pequeña y lo ampliamos para que se vea en una pantalla grande, vamos a tener esto. Vamos a tener un bonito pasatiempos que nuestros espectadores van a decir ¿Y qué es esa imagen? ¿Qué es eso? Pues si lo que queremos es que se entretengan, perfecto. Si lo que queremos es que aprendan, tenéis que escoger más este formato. Acabamos de ver lo mucho que ha evolucionado la resolución de pantalla en poco tiempo e incluso podemos establecer una comparativa con, digamos, productos audiovisuales típicos. Como, por ejemplo, pueden ser los videojuegos. Fijaros también que, antiguamente, cuando hablábamos de las primeras resoluciones de pantalla, pues digamos que podía tener esta equivalencia. Píxeles muy grandes, poco detalle, pocos polígonos, por un escenario, por un personaje. Y, digamos, fijaros ahora con alta definición, cómo también se ha conseguido una alta definición a la hora de mostrar las imágenes. Fijaros también en este ejemplo de un videojuego de baloncesto, cómo era antes el personaje y, digamos, las canastas. Y cómo es ahora que casi parece que estamos viendo la televisión. ¿Qué quiere decir esto? Pues que también los productos audiovisuales evolucionan con el tiempo. No solo a la hora de, técnicamente, y a la hora de mostrarlo, sino también culturalmente y, sobre todo, a la velocidad a la que se está mostrando la información que se ve por pantallas. Podemos tener el ejemplo de los videoclips. Digamos que podemos tener, comparemos dos videoclips. El primero, digamos que el primer videoclip oficial de la historia, el de Carlos Galtel con el cafetero y, por ejemplo, de los últimos de Lady Gaga, que seguramente conozcáis o por vuestros alumnos sabréis quién es. Fijaros que en el primer videoclip, que ellos lo llamaban corto musical, pues digamos que el cantante salía básicamente tocando la guitarra, cantando, y así los tres minutos que durara el vídeo. Era un plano fijo donde se estaba mostrando únicamente al cantante con su grupo. Entonces, él cantaba y era la única imagen o la única información que se transmitía. La música, que sonaba de fondo, y la imagen que se veía. Pero ahora es otra cosa. Los videoclips se han convertido en, bueno, algunos dicen que en arte, pero básicamente es de todo, podemos decir. Ya no solo es una forma de mostrar música, sino que la cantidad de información que te muestran en poco tiempo es, a veces, vertiginosa. Hay muchos cambios, hay mucha evolución, hay muchos personajes en pantalla que se mueven rápidamente, pasas a una cosa, a otra, se entremezclan conceptos, y sobre todo, también los videoclips de hoy en día, también sirven para difundir modas, culturas, o incluso ciertos valores morales. Por eso, es importante tener presente todo esto a la hora de seleccionar nuestros videos. También hemos visto cómo evoluciona culturalmente todo. Entonces, si nosotros escogemos por unos videos antiguos, pues digamos que si se hace mención a la Coca-Cola, o incluso al Cola-Cao, como hemos visto, yo soy aquel negrito de la canción esa, pues digamos que no mostremos una imagen de Coca-Cola así, o un video en el que se está mostrando esta Coca-Cola, sino deberíamos mostrarlo lo más cercano posible a la cultura que estamos viendo actualmente. Al igual que si hablamos de coches, pues lo mismo, cuando hablamos de un deportivo, pues no mostremos un coche antiguo, que igual digamos que nuestros alumnos no terminan de verse identificado con ello. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que escoger bien qué tipo de contenidos, de recursos les vamos a mostrar, porque corremos el riesgo de que se evadan, de que se distraigan, con la imagen que les estamos mostrando, porque culturalmente digamos que hay un choque, y entonces le hemos sacado realmente de la idea que queremos que se lleven con el video que les estamos mostrando. En resumen, tanto si hacemos el video nosotros, como si cogemos un video que ha hecho otra persona, igual conviene editarlo. Por un lado, para escoger una resolución lo más adecuada posible a la pantalla a la que lo vamos a emitir, y por otro lado, también para, pues digamos que si vemos que ha pasado mucho tiempo y que digamos que culturalmente puede haber un cierto choque y los alumnos pueden estar más pendientes de si sale, pues las sombreras, que es eso, o los pelos, o la forma de peinarse, la forma de vestir, y se pueden distraer bastante, pues igual conviene o editarlo, o incluso escoger otro video en lugar de eso. ¿Y cómo podemos editar un video? Pues eso ya. Y sí, por fin, lo vemos en el siguiente video. ¡Hasta pronto!